Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, y también amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad nosotros llegamos al mensaje número 36, que es transmitido en el día 19 de diciembre de 2021. El título es La realidad del reino o las tradiciones. La lectura bíblica es Mateos capítulo 15 del versículo 1 al 20. Recordando a todos que hoy es el día domingo, día del Señor, vamos a honrar a nuestro Señor con nuestros bienes, recordando hacer las ofrendas, sea para Misiones en el Exterior, EAB es mía, la estancia es mía, y también para el Instituto IBPT, Instituto Vida para Todos, que depende de sus ofrendas para que nosotros podamos servirlos mejor, y también recordar de sus necesidades de la obra regional y también de su iglesia en su ciudad. Dios entonces los bendiga a todos y que la obra del Señor pueda avanzar en todos los continentes. Muy bien, entonces nosotros llegamos al mensaje 36, que está siguiendo un contexto que voy a hablar rápidamente. El capítulo 10 de Mateos, nosotros recordamos que el Señor, en el capítulo 9, al final del capítulo 9, Él dice que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Dios pidió a los discípulos que orasen al Padre, que mande trabajadores. Al final, ellos fueron enviados al final del capítulo 10 como 12 apóstoles del Señor, y Él les recomendó la postura, la actitud de los que son enviados por el Señor. Quien es enviado por el Señor, el Señor es responsable de él. No necesita preocuparse con lo que hablar, qué hacer. Esto es lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer, siguiendo la palabra que el Señor nos ha dado con simplicidad y obediencia. Nuestros colportores están en las calles, no necesitan preparar lo que van a decir. Dios ha puesto las palabras en sus bocas, y ellos han sido útiles en las manos del Señor para abrir los corazones de las personas que están necesitadas con un corazón quebrantado. Y gracias al Señor han salvado a muchas personas. Y este, yo quiero recordar que el Señor cuida de nosotros. Él cuida de aquellos que Él envía. En el capítulo 11, el Señor enfrenta una situación que es Juan el Bautista. Le manda a preguntar si Él era el Cristo o debería esperar a otro. Esto da una gran decepción al Señor. Alguien que fue tan usado por el Señor siendo el precursor del Mesías. Y infelizmente, cuando Él introdujo al Rey del Reino de los Cielos, bautizándolos, y Él testificó que el Padre de los Cielos lo identificó como este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, entonces debería terminar su ministerio, porque lo que Él fue enviado a hacer ya lo hizo. Sin embargo, Él no terminó su ministerio, sino que lo continuó dándole secuencia. Y Él fue preso por Herodes. Y nosotros sabemos que, al final, Él no tuvo un final bueno. En el capítulo de la semana pasada, nosotros vimos que Él fue decapitado. Él perdió la cabeza. Entonces, infelizmente, no solo Jesús, aquí en la tierra, para establecer el Reino de los Cielos, Él tuvo la oposición de los líderes de la religión judía, sino llegó a su cúlmina, a su ápice. En el capítulo 12, versículo 14, Él dice así, retirándose, los fariseos conspiraban contra Él cómo le habrían de matar. Quiere decir, no solo no concordaban con lo que Jesús predicaba, ellos ya estaban conspirando para matar a Jesús. Y no solo esto, aún al final del capítulo 12, ellos comenzaron a blasfemar seriamente contra el Espíritu Santo, diciendo que Él, Jesús, expulsaba a los demonios por Belzebú, el capitán de los demonios. Esto fue una ofensa máxima contra el Espíritu Santo. Y llegando al capítulo 13, entonces Jesús muestra que la obra de Dios no es como el hombre la imagina, hacer grandes obras, grandes templos, suntuosos, ricos para demostrar el poder de la iglesia. Esto no es la obra de Dios. La obra de Dios es simplemente sembrar la semilla del reino. Es lo que nosotros estamos haciendo, todas las herramientas que Dios nos ha dado en todos estos años, queridos hermanos, hasta nuestro auditorio en la estancia Árbol de la Vida, aparentemente es una ingeniería para respetar, pero nosotros no nos vanagloriamos, no nos fiamos sobre las construcciones, sino todas las herramientas que el Señor nos da, aunque sean grandes, son para divulgar la palabra de Dios, porque nuestro deseo o nuestra intención o nuestro objetivo no es hacer obras suntuosas para mostrar el poder de la religión humana, sino que nosotros estamos aquí en la tierra, queridos hermanos, es para sembrar la semilla del reino. Y la palabra del reino es aquella semilla que tiene que entrar en los corazones de las personas. Entonces, Mateo 13, Jesús deja muy claro, si los religiosos judíos querían mostrar la grandeza de la obra de la religión judía, Jesús muestra que la obra de Dios es una pequeña semilla que nosotros debemos sembrar. Jesús vino para sembrar y también mostrar a Juan el Bautista. No es hacer una nueva religión, porque Dios vino aquí en la tierra, Jesús vino aquí en la tierra, no para ganar fama, ni para ser glorificado. Él vino aquí en la tierra para sembrar la semilla de la vida, porque esta semilla va a producir el reino aquí en la tierra. Entonces, hoy la iglesia es lo mismo. Nuestra misión no es hacer obras grandiosas, humanamente hablando. Nuestra misión hoy es sembrar la semilla de la vida, la semilla del reino. Por eso, gracias a Dios, Dios tuvo tanta misericordia en nosotros. Él entonces intensificó, él, vamos a decir, él turbinó el comportaje dinámico, también él avanza joven, y también la red de cuidado de las mujeres, la red de cuidado de los hombres, y también él avanza jóvenes, tantos jóvenes, adolescentes y niños saliendo a predicar el evangelio. Esto solo puede ser de Dios, esto no es cosa de hombres. Y también nosotros hoy tenemos, nosotros tenemos el comportaje por hora, por oportunidad, y hoy toda la iglesia está saliendo para predicar el evangelio. Esto es algo inédito. Estamos produciendo muchos contactos para que la iglesia cuide, y esto está haciendo que la iglesia crezca y se multiplique, aún en número, de una manera que nunca antes habíamos visto. Y nosotros podemos trabajar enseguida en estas personas para que la iglesia sea edificada. Y no solo esto, queremos producir un grupo de vencedores, para juntos nosotros entrar en el reino milenar y reinar con Cristo por mil años. Esta, esta es nuestra misión. Queremos introducir al pueblo en la buena tierra de Canaán. Ahí yo le mostré, a partir de la primer parábola de Mateos 13, el Señor comienza a mostrar la apariencia del reino de los cielos. Quiere decir, la apariencia del reino de los cielos no solo tiene lo que es bueno, sino también tiene el otro lado. Tiene, en una gran casa, dice Pablo, en segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 20, que en una gran casa no hay solamente vasos o utensilios de oro y plata, sino que también hay de madera y de barro. Algunos son vasos para honra y otros son vasos para deshonra. Quiere decir, la apariencia del reino de los cielos, no todos, ni toda la apariencia tiene la realidad. Entonces, nos gustaría mucho que la iglesia tuviese la realidad del reino de los cielos, y no solo la apariencia, pero infelizmente, a partir del siglo II, la iglesia se degradó y hoy el Señor está restaurando, y nosotros estamos viviendo en la consolidación de la iglesia en Filadelfia. Y la iglesia en Filadelfia quiere tener la realidad del reino de los cielos. Nosotros debemos tener la realidad de aquello que predicamos, tenemos que tener la realidad de aquello que nosotros hablamos en las calles. Nosotros tenemos que vivir eso. Entonces, gracias a Dios, Dios está buscando a esto. Infelizmente, la apariencia del reino de los cielos está hoy. Tiene la apariencia de un cristiano, pero no tiene la realidad de un cristiano. Tiene la apariencia de una iglesia, pero no puede tener la realidad de una iglesia. Tiene la apariencia de una obra cristiana, pero no puede estar produciendo la obra de Dios. Entonces, nosotros, a partir de la segunda parábola de Mateos 13, Jesús entonces nos alerta. Tengan cuidado, no todo lo que parece ser es, tiene la realidad del reino de los cielos. Entonces, los líderes de las iglesias necesitan estar atentos para aquello que es trigo, aquello que realmente produce la obra de Dios. Y cuidado con la cizaña o cuidado con aquello que aparentemente es bueno. Son buenas predicaciones, buenas palabras, pero no producen el reino de Dios, no producen la voluntad de Dios. Entonces, así, pasamos entonces al capítulo 14. Y en el capítulo 14 vimos la muerte de Juan el Bautista. Y, como yo dije, él perdió la cabeza. Cuando él perdió la función, porque él insistió en dar continuidad a su ministerio. Y como él no tenía más el objetivo de servir, el objetivo de servir, no tenía la meta correcta, él pasó a ser el consejero de los reyes como el rey Herodes. Entonces, le dio consejo en cuanto a moralidad. Y al final, él fue muerto por el mismo consejo moral que él le dio a Herodes. Y también, allí en el capítulo 14 comienza, la primera multiplicación de los panes. Esto muestra, queridos hermanos, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, Jesús no solo suple la palabra espiritual, sino que él también cuida del lado material. Él alimenta a la multitud, pero siempre a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de los discípulos. Nosotros tenemos que tener algo para dar. Por eso, nosotros no solo podemos decir, dejar todo a Dios, que Dios haga todo. Dios hace todo, pero él necesita de la zarza. El fuego necesita de la zarza. Si Dios quiere ir a las calles para predicar el Evangelio a las personas, si la iglesia no va a las calles, el fuego, si la zarza no va a las calles, el fuego no va a las calles. Por eso, Dios necesita de nuestra cooperación. Entonces, a partir de allí, nos muestra que de la alimentación de la multitud, muestra que nuestro rey es Dios, porque solo Dios puede hacer estos milagros. ¿Cómo pueden cinco panes y dos peces alimentar a cinco mil hombres, sin contar niños y mujeres? Es imposible. Jesús demuestra que él es Dios. Él es Dios. Él tiene la divinidad. Y también nos muestra Él anduvo sobre el mar y hizo que Pedro ande sobre el mar por la fe. Entonces, son cosas que el hombre no hace. Son sobrenaturales, probando que Jesús es Dios. Jesús es el rey. Y ahora, nosotros llegamos al capítulo 15, que es el tema de nuestro mensaje 36. Entonces, voy a leer los primeros versículos para ustedes, para que comencemos. Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es interesante que estos fariseos que venían como una patrulla religiosa detrás de Jesús, haciéndole oposición, hasta conspiraban a matar a Jesús. Jesús entonces los rechazó. Los rechazó. Y ellos, no contentos con esto, aún vinieron al centro religioso que era Jerusalén para una vez más hacer una oposición a Jesús. Quiere decir, ya era algo del pasado. Jesús ya los había rechazado. Ellos, Jesús había partido para otro lugar de Galilea. Pero ahora, aquí dice, de Jerusalén vinieron. Muy interesante, vinieron de Jerusalén algunos escribas y fariseos y le preguntaron a Jesús. Vinieron una inquisición, vinieron a inquirir a Jesús. Entonces, yo voy a hacer, usar una nota de la versión restauración, voy a leerles a ustedes. Aunque el Señor haya abandonado a los religiosos fanáticos que lo rechazaron, ni así dejaron de perturbarlo. De perturbarlo. Salieron de su centro religioso, Jerusalén, y vinieron hasta a él para criticarlo. Sin embargo, la perturbación de ellos les proporcionó otra oportunidad para revelar la verdad sobre la verdadera limpieza. es lo que está escrito en el versículo 10. Y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Versículo 15, respondió, respondió Pedro y le dijo, explica la parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, entonces, esta es una nota de versión restauración, voy a leer una nota de la King Jane actualizada, los escribas y fariseos llegaron de Jerusalén para reforzar el grupo de los enemigos de Dios que ya estaban estructurándose como en el caso de los fariseos con los herodianos, está en Marcos 3.6, vamos a mirar Marcos 3.6, retirándose los fariseos, conspiraban con los herodianos contra él para destruirle, entonces, para sacar, intentar sacar la vida de Jesús, los fariseos se aliaron a los herodianos, entonces, ya estaban estructurándose para conseguir practicar esta conspiración de matar a Jesús, y también están Mateos 12.12, versículo 14, que dice así, salido los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, quiere decir, ya estaban elaborando un plano, ya estaban estructurándose una oposición, solo para que ustedes entiendan, aún estoy dentro de la nota de King Jane actualizada, más tarde, hasta los saduceos, tradicionalmente rivales de los fariseos, se juntaron a los perseguidores del Señor, esto está Mateos 16.6, 16.6, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, entonces, aquí comienza a estructurarse una oposición, según la King Jane actualizada, que está formada por fariseos, herodianos y también por los saduceos, y los discípulos de Jesús eran acusados de transgredir la tradición de los ancianos y de no lavarse las manos antes de comer, el versículo 2, que yo ya leí para ustedes, el versículo 2, entonces vamos a ver qué es esta tradición, de dónde viene esta tradición de los ancianos y dónde se posiciona, vamos a leer una nota más de la King Jane actualizada, que dice así, la tradición de los ancianos era la interpretación oral y escrita de la ley de Moisés, entonces entiendan bien, son los rabinos que de tiempo en tiempo van siguiendo y van interpretando la ley de Moisés y ellos van juntando estas interpretaciones y forman las tradiciones, entienden, esto es la tradición, pero con muchas otras doctrinas y preceptos que fueron siendo agregados con el tiempo, es inevitable que si usted toma estas interpretaciones de diversos rabinos y usted las compila en un libro y usted inevitablemente terminan siendo agregados muchas doctrinas, muchas enseñanzas que no son propiamente de las escrituras y solo que para que ellos tenía la autoridad casi igual que la ley de Moisés, entonces ahí está el problema entre los fariseos, para los fariseos esto tiene casi la misma autoridad que la Biblia, esto está en Mateos 5, vamos a ver, Mateos 5, 43 que dice así, oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, esto no está la ley, entonces ustedes entendieron, ellos fueron agregados, agregando, entonces Jesús considera lo que ellos consideran, los fariseos consideran como la ley, todas estas orientaciones dieron origen más tarde en el año 200 después de Cristo en el año domino al Mishnah, que es Mishnah, es la parte más importante del Talmud, que es la fuente de la ley judía, que es el Torah, el Torah escrito, es la ley de Moisés, es el Pentateuco, Torah escrito, solo que a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, vienen las interpretaciones y también viene la jurisprudencia en el momento de aplicar la ley en determinadas situaciones que la ley no consigue especificar, entonces ellos, los líderes judíos, aplican la ley y aquello hacen de aquello jurisprudencia y esta jurisprudencia van juntándose como el Talmud y esta es la fuente de la ley judía, el legalismo aún estoy dentro de la noche y el legalismo y el volumen de pequeños preceptos habían crecido tanto que la simple tradición por motivos higiénicos de lavarse de las manos antes de las comidas se hizo un ritual de purificación para apartar la mínima posibilidad de que un judío haya sido contaminado por la polvareda venida de algún pagano no es solamente algo higiénico sino que es algo que ellos temen de contaminarse de los paganos que eran considerados como puercos y perros esto está en Mateos 10 vamos a ver Mateos 10 14 Mateos 10 14 sacudíos el polvo de vuestros pies esto es verdad es para no contaminarse de la preocupación de lavarse las manos en nuestros días es para para nosotros no contaminamos con bacterias con para ellos tiene un motivo tiene un motivo religioso que es no contaminarse con el polvo venido de los paganos de los gentiles entonces ustedes ven que hasta estos preceptos en verdad son puramente higiénicos es verdad y se hizo un precepto religioso de purificación de ritual de purificación bueno los discípulos de Jesús no seguían la tradición ¿saben por qué? porque ellos seguían de manera orgánica al mismo rey del reino de los cielos hoy la iglesia sigue al espíritu que nunca está en conflicto con la biblia cuando nosotros seguimos al espíritu nunca está en conflicto con la biblia por el contrario el espíritu realiza la voluntad de Dios es lo que nosotros hemos probado en todo este tiempo que estamos viviendo la vida de la iglesia entonces ahí Jesús en el versículo 3 respondió él les dijo ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿por qué? porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo vamos a dejar esto para después entonces hermanos aquí nos muestra que el problema de los fariseos era seguir las escrituras exteriormente sin sin en la letra esto está en romanos dos vamos a ver romanos dos señor jesús el señor nos alerte con esto la iglesia nunca puede caer en esto oh señor jesús romanos dos nosotros tenemos que tener realidad tenemos que seguir al espíritu de una manera viva nunca caer en una religión muerta capítulo dos versículo veintisiete y el que el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley pues no es judío el que lo es exteriormente ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios entonces nosotros no seguimos preceptos de letra infelizmente aún entre los cristianos hay a veces han seguido la biblia en la letra y de esta manera nosotros desviamos con la intención original de Dios ahí resulta en una religión sin vida y sin la presencia de Dios los judíos examinaban las escrituras ustedes saben donde está versículo 5 39 y 40 Juan 5 39 examináis las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí sin embargo no queréis venir a mí para tener vida eterna quiere decir Jesús era la persona que la biblia testifica ahora los judíos fueron tanto en la letra que no percibieron que el mismo Mesías el mismo Jesús que las escrituras daban testimonio testificaban estaba delante de ellos y ellos no fueron a Jesús rechazaban a Jesús conspiraban a matarle y no quieren ir hasta Jesús para tener vida infelizmente hermano hoy puede ocurrir con lo mismo con la iglesia a veces el Señor nos está ofreciendo vida a través del espíritu y nosotros queremos seguir la letra seguir los preceptos muertos entonces los judíos examinaban las escrituras para obtener la vida eterna pero no quieren ir al rey para tener vida y 2 Corintios 3.6 2 Corintios 3.6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes competentes del nuevo pacto hoy estamos en un nuevo pacto no estamos en el viejo pacto este nuevo pacto no es de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu más el espíritu vivifica el espíritu vivifica por eso hermanos no vamos a seguir la letra vamos a seguir al espíritu nosotros tenemos la palabra gracias a Dios que son nuestros caminos nosotros tenemos la fuerza motriz que es el espíritu que viene del espíritu el espíritu nos da la dirección y nunca está en conflicto con la biblia oh señor jesús y aquí hablando en honrar a los padres vamos a volver otra vez mateos 15 honrar a los padres fue fue el quinto mandamiento escrito en la primer tabla de la ley son dos tablas cinco mandamientos escrito en cada una y cinco mandamientos escrito en la segunda tabla y honrar a los padres constituye el quinto mandamiento aún de los cinco mandamientos referentes a Dios hablando de Dios amarás a Señor tu Dios no te harás imágenes de escultura no tomarás el nombre del Señor en vano habla de nuestra relación con Dios y al final de la relación con Dios habla de honrar a los padres es interesante porque honrar a los padres en verdad usted está honrando a quien lo engendró a usted y si usted va hasta la generación final usted va a llegar en que Dios es quien creó a Adán y Eva entonces esto es es honrar a los padres vamos a mirar esto en Éxodo Éxodo capítulo 20 versículo 12 quinto mandamiento 20 versículo 12 honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da hermanos este esta este quinto mandamiento en verdad es una transición que viene de nuestra relación con Dios pasando para nuestra relación con los hombres entonces el quinto mandamiento es una transición para que lleguemos a la segunda tabla no sé si los hermanos entienden es la conexión porque como usted va a hacer conexión de Dios para con los hombres es a través de honrar a los padres y es lo que hace conexión de la relación con Dios y la relación con los hombres honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa para que el hombre viva bien y tenga vida larga sobre la tierra esto está en Efesios capítulo 6 versículo 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra hermanos no hay no hay ningún argumento contra que alguien no honra a sus padres nosotros debemos esto es mandamiento de Dios nosotros debemos honrar a nuestros padres algunos dicen mi padre nunca me trató bien nunca me crió bien me abandonó no importa usted necesita aprender a ser simple el señor dijo usted obedece honra a tu padre honra a tu madre usted nunca va a arrepentirse nunca va a arrepentirse porque la bendición viene para usted entonces no solo la bendición de longevidad de larga vida sino todo le va bien a usted en su vida por tanto yo nunca vi a alguien que realmente honra a su padre tener perjuicio en la tierra ser perjudicado de alguna manera por eso esto es independiente de como son sus padres si lo trataron bien a usted no usted necesita honrar a sus padres este es un mandamiento de dios y nosotros vamos a ver que esto tiene bendición esto va a prosperar su vida pero yo quería explicar algunas cosas no esto no quiere decir que usted va a hacer todo lo que ellos mandan usted esté de acuerdo con ellos en todo por ejemplo si ellos no concuerdan lo que ellos mandan o lo que ellos dicen para hacer no concuerda con la palabra no concuerda con dios usted no necesita concordar usted no necesita honrar a los padres no significa hacer todo lo que ellos le mandan si lo que ellos mandan es contrario a la dirección de dios contraria a la palabra de dios usted no necesita concordar no necesita hacerlo sin embargo nunca por causa de esto tener cualquier actitud de rebeldía esto es algo del corazón ustedes entienden lo que quiero decir ustedes pueden por ejemplo si su padre le dice no crea en jesús usted continúa honrándolo a ellos pero usted no puede obedecer en esta orden no creer en jesús es verdad esto es lo que quiero decirles a ustedes entonces ustedes no tengan una actitud de rebeldía usted va a decir a su padre infelizmente yo no puedo estar de acuerdo contigo en esto pero usted continúa siendo mi padre yo continúo respetándolo a usted honrándolo como mi padre pero yo no puedo estar de acuerdo con usted no puedo seguir esta dirección que me dio entienden una cosa es no tener una actitud de rebeldía no rebelarse pero usted no necesita concordar con aquello que fue contrario a la orientación de dios contrario a la palabra de dios pero nunca faltar el respeto y la honra independientemente como ellos son como ellos se comportan bueno yo quiero hacer una pequeña aplicación en la iglesia yo vamos a suponer que mejor dar mi testimonio aunque yo ya lo haya dicho pero en este momento esto puede ayudarles a ustedes mucho tiempo atrás cuando aún en los en el comienzo de los años 70 yo tuve nosotros comenzamos a reunir un grupo de adolescentes en San Pablo a buscar a buscar al señor nosotros queríamos comenzamos en oír invocar el nombre del señor liberar el espíritu pedíamos al señor que derramase una lluvia de bendiciones que el señor pudiese hacer un milagro entre nosotros que el espíritu pudiese descender sobre nosotros derramar bendiciones invocar al señor el señor multiplicación y el señor nos honró de repente muchos jóvenes comenzaron a venir no sabíamos de adónde y llenó aquel antiguo local 1 de San Pablo y en uno de estos viajes yo fui con después de contacto a los jóvenes de Riverón Preto el hermano Don comenzó a llevar a los hermanos para el entrenamiento en Estados Unidos en uno de esos viajes yo fui junto y al regreso aquellos jóvenes que yo cuidaba en San Pablo me dijeron que uno de los prevíteros de la iglesia en mi ausencia comenzó a hablar de mí diciendo que yo tenía ambición que yo quería poner la iglesia en mi bolsillo y ellos me dijeron nosotros te conocemos usted es quien nos sirve y nosotros conocemos que usted no es así entonces que usted nos dice es como si fuese si usted dice para que nosotros no estemos de acuerdo con el presbítero nosotros vamos a demostrarle que no estamos de acuerdo con él yo dije no la iglesia es la iglesia yo soy solo un individuo usted tiene que obedecer a la iglesia y el presbítero representa la autoridad de la iglesia entonces aquella noche yo ya contesto yo voy a contar de nuevo para ayudarles a ustedes aquella noche yo fui delante del señor y el señor me dijo usted tiene tres alternativas primera alternativa es rebelarse yo nunca vi a alguien que se rebeló aun por motivos justos prosperar en el señor nunca entonces nunca tenga toma este camino de rebelión en el segundo lugar muchos entran en este camino entonces a partir de mañana usted 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 dice está bien ya que usted cree que yo tengo ambición yo voy a mostrarle que no tengo ambición yo voy a partir de ahí voy a ser pasivo en la iglesia voy a sentarme en la última fila no voy a hacer nada en la iglesia y mucha gente cae en este engaño de satanás porque esto también es no estar sujeto a negar la vida del alma y el tercer camino es más difícil cuál es el tercer camino el tercer camino es usted continuar de la misma manera que estaba usted se sujeta a aquel presbitero que habló mal de ti usted se sujeta de corazón no argumenta con él usted simplemente o le honra le respeta esto es más difícil y yo hice el tercer camino hermanos el propio espíritu trabajó el hermano percibió que yo no tenía ninguna rebeldía en el corazón en algunos meses todo malentendido se fue y el señor pasó a honrarnos gracias al señor yo quiero aplicar esto a honrar a los padres en la cuestión espiritual entonces nunca use el camino de la rebelión nunca aunque el liderazgo no está haciendo de acuerdo lo que Dios quiere hacer no haga nunca se rebele no hay camino bueno en esto en segundo lugar no diga está bien de aquí en adelante ya que no tiene sentido no voy a hacer más nada yo voy a mostrar que no concuerdo con esto voy a estar en la última fila no hago más nada y mucha gente hace esto no caiga en este engaño y el tercer camino hermanos es continuar siendo sumiso continuar honrando al liderazgo pero no necesita concordar en todo esto es lo que le digo a ustedes pero nunca tenga rebeldía en el corazón y el mismo espíritu va a abrir el camino puede creer en esto el espíritu va a abrir el camino y la iglesia va a tomar un camino correcto esto es lo que sucedió conmigo es mi experiencia entonces honra a sus padres también espiritualmente Deutronomio 6 vamos a mirar Deutronomio 6 versículo 5 Amarás a Jehová tu Dios Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón hermanos observe que la palabra de Dios no tiene que ser solo en la letra tiene que estar en el corazón tú las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes hermanos los padres representan el gobierno de Dios sobre el hombre por eso que está en la primer tabla es el quinto mandamiento es el último mandamiento con relación a Dios entonces los padres representan a Dios representan a Dios para el hijo pero lo que el padre tiene que hacer cuál es la responsabilidad de los padres es inculcar a sus hijos y inculcar que inculcar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios sentado en su casa no deje que los hijos estén todo el tiempo en los videogames no deje que los hijos estén todo el día en los medios sociales en la televisión usted necesita tener un tiempo de usted repetir la palabra de Dios en su casa a sus hijos y también a veces andando por el camino cuando usted tenga oportunidad de llevar a sus hijos en el auto estar juntos aprovechen estos momentos para inculcar la palabra sea en la hora de acostarte también aprenda a hablar con sus hijos orar con sus hijos y a levantarse entonces en todos los momentos en las oportunidades en las pequeñas oportunidades que usted tiene yo sé que hoy la vida es muy corrida para todos usted casi no tiene tiempo para sus hijos pero el tiempo que tenga al acostarse al levantarse al andar en el auto junto al sentarse juntos en la sala en casa en la cocina busque inculcar la palabra a sus hijos sus hijos tendrán más base de la palabra de Dios para defenderse de este mundo hoy de ideologías falsas que el enemigo está intentando colocar en la cabeza de ellos y mucho más hermanos nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos para predicar el evangelio ir a las calles no es así puede orar por usted nuestros hijos desde 6 años 8 años ya está haciendo esto esto es maravilloso gracias al señor la naturaleza rebelde del hombre lo lleva a querer librarse de la restricción de los padres entonces hermanos muchos hijos cuando llegan a 18 años por ejemplo yo sé que muchas familias de líderes cristianos hijos de pastores que en casa tienen una restricción violenta rigurosa estricta no puede hacer esto no puede hacer aquello cuando llega a los 18 años gana la libertad y cae en todo tipo de pecado porque él ya se libró creó alas y voló entonces hermanos no vamos a cuidar de nuestros hijos bien cuidados no solamente no solamente con la fuerza de la ley no solo con con la fuerza del rigor ascético sino colocar inculcar en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios sino la naturaleza rebelde del hombre cuando pueda salir de la restricción de los padres él se va entonces Jesús entonces pasa yo voy a leer aquí aquí hay una nota esto es una nota de la quince actualizada yo voy a leerla aquí Jesús pasa a citar los mandamientos es lo que nosotros vimos aquí en Éxodo 20 12 Deutronomio 5 16 si ustedes quieren leer pueden leerlo Éxodo 21 17 Levítico 29 ustedes pueden leer después entonces Jesús pasa a citar los mandamientos mostrando como la tradición de los judíos y muchas interpretaciones y prácticas religiosas estaban en desacuerdo con la misma ley y por tanto constituyéndose en mayor pecado contra Dios esta es una nota de quince actualizada no soy yo quien está hablando por ejemplo si alguien deseaba librarse de la responsabilidad judaica de cuidar de los padres mayores era solo hacer una declaración falsa de que había donado sus bienes al templo en hebraico esto es korban que quiere decir ofrenda entonces pasa a declarar diciendo korban quiere decir yo consagré mis bienes para el templo entonces yo no tengo más obligación de cuidar de mis padres con mis bienes entienden esta es la manera de escapar de su responsabilidad con sus padres así los bienes de estas personas serían registrados en nombre del templo como una ofrenda al señor hasta la muerte de los padres vean bien ahí todo tiene una manera los padres mueren cuando entonces se negocia con el templo ahí entonces usted negocia con los escribas un valor para pagar para recuperar su patrimonio ustedes entienden los judíos son judíos hermanos no son fáciles entonces ellos encontraron una manera de no cuidar de los padres financieramente una manera consagrando los bienes para el templo entonces ahora yo no tengo más obligación de cuidar de mis padres porque yo ya consagré al templo entonces cuando los padres mueren él va a negociar con el escriba un valor mi casa que yo le di a ustedes vale dos millones entonces yo te pago cien mil reales y usted me devuelve está bien entonces infelizmente el hombre había caído en esta situación lamentable lamentable por eso hermanos todo ser humano tiene la obligación de cuidar de las necesidades de los padres principalmente cuando ellos se envejecen ustedes concuerdan conmigo necesitamos cuidar de los padres a veces es triste nosotros ver cuando los padres se envejecen los hijos los abandonan a veces también no es solo cuidar financieramente colocarlos en un asilo yo no digo que no deba colocar en un asilo pero necesita continuar cuidándolos necesita continuar dándole cariño supliendo todas las necesidades está bien porque ellos los criaron ustedes está bien entonces la ley era muy severa quien maldijese a su padre o a su madre sería muerto esto está en éxodo 29 17 aquí dice maldecir es difamar o insultar está bien sería muerto entonces vamos vamos a volver a mateos 15 manceteos 15 ahí el versículo 7 dice así hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres ustedes ven desde aquel tiempo de Isaías la religión judía ya se había tornado esto entonces cuán fácilmente el hombre hace de la relación con Dios algo solo de la boca y hace de la relación con la palabra como meras reglas y doctrinas creadas por hombres son hipócritas ustedes entienden infelizmente todo lo que no tiene vida todo lo que no sigue de una manera viva al espíritu a la relación viva con Dios termina cayendo en algo solo de la boca solo de la boca y también la palabra en vez de ser nuestra fuente de nutrición de dirección y de luz se tornan meras reglas preceptos creados por los hombres por eso hermanos ellos son llamados de hipócritas Dios quiere que el hombre se acerque a él porque aquí dice este pueblo este pueblo dice así este pueblo me honra con sus bocas y su corazón está lejos de mí quiere decir Dios quiere que el corazón de él esté cerca de él próximo a él Dios no quiere solamente que nosotros estemos hablando de la boca gloria a Dios gloria a Dios yo te amo tal pero solo por la boca el Señor el Señor quiere nuestra proximidad nuestra comunión nuestra intimidad con él nuestra dependencia total nuestro amor absoluto la consagración absoluta viviendo como realmente como un canales como miembros del cuerpo de Cristo totalmente dirigidos por él entonces así Dios quiere que el hombre se aproxime a él oiga su palabra de manera viva y con un amor en el corazón y no por obligación Dios no quiere que nosotros hagamos nada por obligación pero es por la proximidad de él y seguir la palabra de él de una manera viva y siempre con amor en el corazón amando al Señor y amando también su palabra y el gobierno celestial hermanos implica en realidad interior no en mera práctica exterior tiene que ver con la verdadera condición del corazón y no algo solo de la boca hermanos nosotros de la boca hablamos bonito lindo predicamos lindo el Señor de el corazón usted recuerda del Rey David el Rey David podía tener todos los defectos pero él tenía un corazón que Dios apreciaba por eso hermanos no vamos a amar al Señor solo de la boca vamos a honrar al Señor de corazón amar al Señor de corazón y amar la palabra del Señor considerar los mandamientos de los hombres como enseñanzas es adorar a Dios en vano la verdadera adoración a Dios es seguir la dirección del Espíritu por su palabra porque aquí nos dice así quien en vano me adora enseñando doctrinas que son preceptos de hombres mandamientos de hombres gracias a Dios hermanos nosotros aprendemos el secreto Dios nos ha dado la palabra profética y nosotros simplemente recibimos esta palabra como de Dios que de hecho es de Dios que los tesalonicenses aprendieron primera tesalonicenses 2 versículo 13 y la palabra que Dios les habló a ellos que ellos recibieron ellos creyeron esta palabra opera eficazmente en opera operó operó eficazmente entre los tesalonicenses hermanos hoy es de la misma manera la palabra de Dios para nosotros está en primer lugar tiene prioridad máxima nosotros recibimos con simplicidad nosotros obedecemos lo que él dice y nosotros practicamos para realizar la obra de Dios y así la voluntad de Dios es hecha y nosotros entonces entramos en la parte de lo que contamina al hombre entonces versículo 10 y llamando así a la multitud les dijo oíd y entended hermanos Jesús él no quiso explicar a los fariseos y escribas que vinieron de Jerusalén no sé si ustedes percibieron él habló con quien aquí él llamó a la multitud ustedes percibieron esto él no se preocupó en hablar a los fariseos que vinieron de Jerusalén él convocó a la multitud y habló oíd y entender él hace cuestión de que la multitud entienda esto es lo que nosotros estamos haciendo nosotros estamos buscando en las calles personas que son la multitud Jesús quiere que esta multitud oiga la palabra y la entienda uno puede orar por usted no está bien vamos a seguir a otro puede orar por usted tiene un corazón quebrantado y un espíritu contrito orando la persona se derrite se quebranta y recibe la palabra y después entiende la palabra hermanos es esto nosotros estamos buscando a estas personas en aquel tiempo Jesús también ya estaba buscando a aquellos que le resiste a él vamos a dejarlo de lado los escribas los fariseos que vinieron de Jerusalén vamos a dejarlos de lado si no quieren no vamos a forzar eso pero vamos a los que quieren entonces aquí dice no es lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre entonces aquí dice entonces acercándose sus discípulos le dijeron sabéis que los fariseos se ofendieron esto está en versículos 12 entonces acercándose sus discípulos le dijeron sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras entonces Jesús por eso que Jesús no quiso hablar con los fariseos Jesús habló para la multitud por eso que Jesús le respondió así pero respondió él le dijo toda planta que no plantó mi padre celeste será desarraigada perdón ellos fueron arrancados los fariseos y los escribas que tenían tuvieron todas las oportunidades de ser introducidos también en el reino de los cielos honestamente hablando Jesús no les dio todas las oportunidades a ellos ellos fueron los que no quisieron si ellos no quisieron ellos fueron arrancados del reino de los cielos porque ellos tenían la prioridad ellos tenían en primer lugar Jesús vino para las ovejas perdidas de Israel de la casa de Israel y los líderes eran los primeros a recibir esta oportunidad pero ellos no quisieron entonces si ellos no quisieron serán arrancados del reino de los cielos este es el sentido entonces ¿por qué? porque ellos son que vamos a mirar Lucas ustedes conocen Lucas 18 ¿cuál es la actitud de ellos? Lucas 18 versículo 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres labrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano hermanos estos serán arrancados del reino de los cielos porque bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos el reino de los cielos no es de quien se considera justo no es de quien desprecia a los otros creyendo que él es mejor que los otros aquel que confía en sí mismo no tiene un espíritu contrito no tiene un espíritu arrepentido no tiene un corazón quebrantado por tanto hermanos él desprecia la gracia gracias a Dios nosotros somos que nosotros somos estos pobres que eran cojos ciegos gracias al Señor nosotros vinimos con un espíritu contrito humilde un corazón quebrantado no confiamos en nosotros mismos nunca nos consideramos justos a nuestros ojos hermanos el reino de los cielos es para estos entonces por eso el Señor quiere convocar a estos que son contritos de espíritu entonces con relación déjenme ver aquí Jesús los fariseos que se crean justos a los propios ojos le gustan ser llamados maestros y y también de guías por los hombres esto está en Mateos 23 vamos a ver Mateos 23 Mateos 23 versículo 7 que dice así porque él está hablando de los escribas y de los fariseos versículo 6 aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí rabí entonces los fariseos les gustaba de decir que ellos eran maestros de los hombres ellos son los que enseñaban a los hombres ellos son los que daban dirección ellos eran guías versículo 10 donde está versículo 7 versículo 10 ni se seáis llamado maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo entonces los fariseos se hacían maestros se creían maestros y también guías entonces vamos a volver a Mateos 15 porque en el versículo 14 miren el versículo 14 él dice así dejados son ciegos dejadlos son ciegos de ciegos y ellos son ciegos guiar al ciego ellos en verdad nos pasan de ser ciegos guías de ciegos si un ciego guía a otro ciego caerán ambos en el hoyo entonces los fariseos se consideraban justos los fariseos se creían que ellos eran maestros del pueblo de Israel ellos que lideraban ellos eran guías pero ellos no pasaban de ser ciegos guiando a ciegos vamos a continuar versículo 11 no es lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre hermanos evidentemente Jesús no estaba aquí refiriéndose a la contaminación física por bacterias por suciedades Jesús se refería a la contaminación interior del hombre esto es muy evidente entonces lo que entra por la boca aun aunque esté contaminada una comida es una bacteria que va a causar algún problema en nuestro intestino pero al final él va a ser lanzado en la letrina esto está en el versículo 17 lanzado en la letrina recuerde que estamos en el contexto del reino de los cielos y no se trata de contaminación de cosas materiales estamos hablando del reino de los cielos en otra esfera cosas de otra esfera versículo 19 porque del corazón salen los malos pensamientos lo que sale de la boca que viene del corazón es esto lo que contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias quiere decir los fariseos creían que ellos estaban sobre todo esto pero en el corazón ellos no sabían que está toda la basura en el corazón en el corazón estaban todos los malos deseos homicidios adulterio prostitución hermanos son estas cosas que contaminan al hombre pero el comer sin lavarse las manos no lo contamina hermanos esto es lo que Dios está queriendo mostrar cuando viene la luz del reino de los cielos hermanos ilumina hasta aquel religioso que se creía justo que se creía confiante de que él era el superior el maestro el guía del pueblo pero en verdad Dios quiere iluminar que en el interior de él no pasa de estar llenos de cosas sucias malos designios adulterios todo esto homicidios fornicación hurtos y falsos testimonios estas cosas versículo 20 estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre los escribes y fariseos son ciegos vamos a ver Mateo 23 de nuevo 23 Mateos 23 es interesante habla solo de los escribes y fariseos versículo 24 Mateos 23 versículo 24 guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello ya pensó usted cuela el mosquito y traga el camello hay de vosotros escribes y fariseos hipócritas porque limpias lo de fuera del vaso y del plato usted está preocupado con la higiene de exterior está con miedo de la contaminación de los paganos de los gentiles pero por dentro están llenos de robo y de injusticia esta versión que en el interior están llenos de hipocresía y de iniquidad entonces hermanos por eso dice fariseos ciegos limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera será limpio limpia su corazón limpia su interior hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados saben que es sepulcro blanqueado es una tumba que usted deja muy lindo por afuera cal blanqueado porque se pintaba con cal en aquel tiempo usted deja muy lindo por afuera pero interiormente están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia hermanos esto es la apariencia del reino de los cielos usted muestra una fachada linda a los otros que usted es justo que usted es maestro que usted predica bien la palabra pero hermanos si usted no fue humilde dejar que el señor le limpie su interior su interior está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia hermanos el hombre no tiene nada para vanagloriarse nosotros necesitamos humillarnos en la presencia del señor así también vosotros exteriormente parecer justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad oh señor jesús perdón el 25 en el 25 al final del 25 cuando están llenos de robo y de injusticia la quincea actualizada traduce para llenos de avaricia y codicia llenos de avaricia y codicia entonces hermanos la iglesia hoy es la realidad del reino de los cielos y no mera apariencia nosotros no podemos hermanos mantener una fachada nosotros necesitamos tener realidad por eso bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos el reino de los cielos pertenece a los que son pobres en espíritu Isaías 57 15 no voy a leer voy a repetir es a los es los pobres en espíritu es a los pobres en espíritu contrito y humilde con un corazón quebrantado y arrepentido a ellos es el reino de los cielos y también Isaías 66 2 nosotros sabemos casi de memoria a los de espíritu humilde y arrepentido y que dedican su amor reverente a la palabra de Dios hermanos a estos pertenece el reino de los cielos por tanto hermanos en lugar de nosotros mantener una fachada de personas íntegras de personas como Job perfectas hermanos por dentro está lleno de huesos de muertos y llenos de inmundicia hermanos no tiene sentido un día todo va a salir a la luz es mejor hoy nosotros humillarnos arrepentirnos no es así tener un corazón correcto humilde ir hasta el Señor para que el Señor nos justifique para que el Señor nos dé vida para que el Señor pueda darnos toda la realidad del reino de los cielos y así hermanos nosotros no estaremos engañándonos a nosotros mismos y mucho menos engañando a los otros para que la realidad del reino de los cielos suceda en medio nuestro para traer el reino de Dios un día más temprano entonces queridos hermanos nosotros estamos terminando el año con este mensaje el próximo mensaje ya será en enero entonces Dios los bendiga a todos las dos semanas que faltan que no tendremos mensajes queridos hermanos nosotros tenemos muchos mensajes para rumear nosotros podemos aún tomar varios mensajes vamos a rumear vamos a entrar bien en esta palabra para que nosotros realmente terminemos 2021 llenos de la vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar